¡Hola! Soy Mariana. Hola, soy Daniel. Oigan, hace dos años... Dos años. Nos vestimos con unos trajes de catrines que están padrísimos y por día de muertos, como hoy es primero, decidimos salir a las calles del Zúcar de nuestra ciudad a tomarnos una foto de mamona y este año vamos a hacer exactamente lo mismo. Justo, solamente que esta vez vamos a poner una cubetita. ¿Dónde...? ¿Dónde qué, Sofía? ¡Ya, Sofía! Hace dos años lo que hicimos fue que, sin querer, la gente nos empezó a pedir como de que hola, ¿la foto cuánto es? ¿Cuánto cobran por la foto? Y nosotros de que, no, pues, es gratis, ¿no? Pero pues aprovechamos sinceramente la situación. Y como hace unas semanas ocurrió esta cosa del huracán Otis y la situación en Acapulco ahorita está bastante complicada, decidimos que para todas las personas que se vayan a acercar a nosotros y les digan como de, oigan, pues, ¿cuánto en la foto? Va a ser como lo que quieras y ese dinero lo vamos a ocupar para comprar despensas que después vamos a llevar a nuestros hermanos de Guerrero. Entonces es como... Es un... Justo, es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Así que ahorita nos van a maquillar, nos vamos a caracterizar y nos van a acompañar para ver qué tal está este rollo. ¿Listos? ¡Listos! ¡Listo! Eh, producción, quítenme la mancha. ¡Eso me cayó en la tole! Chéquense, pues ya estamos con Isabela. Ella es la pedazo de artista humana que nos va a hacer todo este merequetenga y nos va a dejar bien chulos. Y, pues, ¿qué nos vas a hacer? Ah, bueno, para ti te pienso hacer un maquillaje de Katrina más glam y para el maquillaje de Katrina algo más clásico, un cráneo realista. Ah, va, entonces, este... ¿Nos va a dejar bien fashion? Estamos listos. ¿Como cuánto tiempo te tardas en hacer esto? Un buen maquillaje, como unas dos horas. Tarda más la Katrina porque le pego piedras. O sea, es más detallada que la Katrina. Pero Isabela es súper capaz de echárselo en fa. Y les voy a poner aquí sus redes sociales para que vayan, la sigan, conozcan un poquito de su trabajo y se animen a hablarle para que también los deje chulos. Entonces, pues, ¿empezamos? Sí, empezamos. Mira, se está moviendo. Graben eso, graben eso de cebollos. Eso se empezó a mover de que literalmente ahorita y no hay corriente de aire, o sea, no hay absolutamente nada. Es mi abuela. ¿Ves a quién lo tocó? Se está moviendo. Yo le dije que estaba temblando. No, está temblando. Hoy es primero de noviembre. Ah, sí, los temblos ya acabaron. Son las... Son las... Ah, huele horrible. Oigan, no... A ver, ojalá y si se haya quedado grabado. Pero no se pasen, a Isa se le acaba de quemar el cabello con esta veladora. O sea, de la nada escuchamos de que un... Eiza... Y yo, ¿qué? Se le metió el cabello a la vela. O sea, pues sí, a la vela y casi nos encendíamos aquí, pero todo cool. Todo cool. De hecho, está tirado un poquito de cabello. Oye, pero... Sí huele a quemado, ¿eh? Hasta me despertaron. Sus gritos. Manda, ahorita vengo. Ahorita que se movió esta lámpara, les voy a platicar que también me han pasado cosas paranormales que ya les he contado de que aquí en TikTok y en YouTube. Pero no manches, hace como 3, 4 años estábamos en la cocina, mis papás y yo, igual un 2 de noviembre y estábamos justamente hablando de mi abuelo que pues ya falleció. Y de la nada, o sea, se nos prendió la tele, se nos prendió la licuadora y se nos prendió este, el hornito, el que suena como... Así. Y nosotros como... O sea, esas cosas, esas cosas sí vienen a vernos. La verdad está muy cañón. Si no creen, crean. Porque sí vienen. La mañana fui a comprar un copal. No sé si se llama copal. Pero está bien full. Guaché. Es como prehistórico, no sé. O sea, no sé si han visto el video de Mariana que vamos a grabar a un taller de instrumentos prehistóricos. ¿Con este queda? ¿Este? El otro creo más. ¿El otro? ¿Da más miedo? Ah, pero es que guaché. A ver. ¿Te muestre? Ok. Creo que sí, pero con la otra peluca. A ver, pruébalo. Está... Des... Perturbador. Parezco mi tía. Es que aparte, o sea, le dije que iba a ir a la tienda por agua. Y me mandaron de aquí un montón de cositas, o sea, de que los... Como cinco o seis cajitas de los pupilentes. 2.4. Hola, niñas. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Soy la fe! ¡Ah, no! ¡Quítatelo! ¡Ah, no! ¡Quítatelo! 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 ¡No! ¡Quítatelo! ¡Te recordé tu tía! ¡Soy la juega de tu tía! ¡Está horrible! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya apúrales! ¡Es que me parece! ¡Ya acabamos! Mira, ¿te gustó? ¡Está padrísimo! Se tardó creo que dos horas, ¿no? Dos horas y media, no manchín, ya me doy las pompis. ¡Va! ¡Te toca! ¡Va, Sofía! ¡Au! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Au! ¡Así que me hace! ¡Me del día! ¡Au! 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 ¡Aua! ¡Au! ¡Au! ¡Excelente! Bueno, ya acabamos Isa hizo un excelente trabajo Podemos ver a una Mariana sufriendo porque si se mueve con el sombrero la columna se le parte ¿Algo que opinar? No me puedo mover por el sombrero pero aquí les vamos a dejar todas las redes sociales de Isabela Para que vayan, la sigan Y si buscan una maquillista profesional en Puebla, ahí ya tienen una Sí, chequenlo abajo Y síganla Y llegamos al centro Oigan, no se pasen, fue toda una aventura porque todo el centro estaba cerrado O bueno, no cerrado pero había mucho coche, mucho tráfico Estaba a reventar de gente y para encontrar un lugar para estacionarnos No hombre, hicimos todo un circo pero al fin logramos llegar La verdad sí se veía muy bonito pero lo malo era que durante el show apagaban todas las luces del Zócalo Entonces nadie se nos acercaba y nosotros queríamos que hubiera iluminación para que la gente nos pudiera ver Y para que les pudiéramos explicar qué es lo que estábamos haciendo Oigan, pues ya llegamos al centro y chiquense, ahorita es una locura Hay una colección como que de luces, vamos a estar aquí pasándonos un ratito Y pues recordando que todo lo que se llega a colectar de las fotos que nos cuidan va a ser fuera de las luces de Acapulco Para pasar después de mañana Entonces vamos a caminar, vamos a pasar y vamos a ver qué rollo, fíjate Día de Muertos es de mis tradiciones favoritas Qué bonito, qué increíble que tengamos una fecha especial para recordar a nuestros familiares, a nuestros amigos A gente cercana, a personas que queríamos que ya no están con nosotros Y traerlos un poquito otra vez a este mundo Díganos en los comentarios ustedes qué calificación nos pondrían con esos vestuarios Como vieron, sí hay esfuerzo Hubo todo un tema de producción para este momento de la noche Y no sé, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo ponerme este vestuario cada año Y salir a las calles a pasearme, a caminar Y pues nos veíamos guapísimos, no sé ustedes, pero cuéntenme cuánto nos ponen Oli, ya es el día siguiente Oli, ¿cómo estás? Oigan, pues el plan era quedarnos más tiempo anoche Pero, ¿qué creen? No soporté, realmente no soporté El sombrero pesaba mucho, me dolió la espalda ¿Qué? Rompió el micrófono ¿Se cayó? ¡Rompió el micro! Y ahorita ya nos vamos a ir al centro Porque en Insta les habíamos contado que vamos a estar con otros amigos Con Remata, con Eugenio Novair, con Alex, con Fer Y ahorita vamos a ir al centro Porque vamos a hacer la colecta ¿Tú es que se va a llevar a Acapulco? ¡Más! ¡Más! Ya, muchas gracias Natalia, saluda para el video Gracias ¡Adiós! ¿Qué es eso? Pues esto ¿O qué quieres que les... ¡No! ¡No, corten eso! Todavía, todavía lo estoy entrenando para que se suelte con la cámara Porque el pequeñito todavía se cohibe, ¿verdad? Se pone nervioso Bueno, ya, despídete tú ¡Adiós! ¡Eres un fuchi! ¿Quieres esperar este video? Les voy a dejar aquí mis redes sociales Para que me sigan Yo los espero la próxima semana Junto con este ¡Oye! ¡No se le va! ¡Nos veremos! ¡Adiós! ¡Adiós!